Me fascina el libro de los hechos porque es el cristianismo en acción Demuestra como esos primeros creyentes vivieron su vida cristiana sobrenaturalmente Cuando usted vive sobrenaturalmente, cuando está unido con el Señor Jesucristo, créalo o no Usted se va a encontrar en conflicto y en crisis Les digo a las personas que si es que nunca se han encontrado con el diablo Es probablemente porque ellas y el diablo van en la misma dirección De media vuelta y usted tendrá una colisión y enfrentará una crisis Pero descubrirá esta gloriosa verdad Que Jesús es el Cristo de toda crisis Ese es el tema del mensaje de hoy Y pido a Dios que sea de bendición y ayuda para su vida El Cristo de toda crisis Acompáñenos Bienvenidos a El Amor que Vale Con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers Supiendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios Trayendo personas a Cristo Transformando vidas alrededor del mundo Y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande El Amor que Vale Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers En la voz del pastor, Lenín Bellanón Me complace darles la bienvenida a El Amor que Vale Por favor busque el libro de los hechos, capítulo 12 Hoy estudiaremos acerca de el Cristo de toda crisis Todos tenemos problemas Llegan cada día Pero de vez en cuando tenemos que enfrentar crisis Quiero decir verdaderas crisis Y no sabemos en realidad a quién acudir A menos que acudamos al Señor Y una crisis puede venir inesperadamente Puede venir tenazmente como salida de la nada Alguien dijo Si usted puede mantener su cordura Cuando todos a su alrededor Están perdiendo la suya Solo podría ser una señal de que usted No entiende la situación O pudiera ser que usted Si entiende Algunas de las cosas que voy a compartir De la palabra de Dios Hechos 12 Empezando en el versículo 1 En aquel mismo tiempo El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia Para maltratarles Y mató a espada a Jacob Hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Eran entonces los días de los panes sin levadura Y habiéndole tomado preso Esto es, a Pedro Le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados Cada uno Para que lo custodiasen Y se proponía sacarle al pueblo Después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar Oración a Dios por él Y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche estaba Pedro Durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta Custodiaban la cárcel Y he aquí Que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado Le despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel Cíñete y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad Lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro Que daba la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Hasta aquí la lectura Continuaremos leyendo más tarde Pero déjenme mencionar el trasfondo Reiterar lo que había sucedido Herodes fue un hombre salvaje Cruel, limpio y vil Quería torturar, hostigar, perturbar a la iglesia Ya había apresado a Santiago El hermano de Juan Y lo había condenado a muerte Y vio que eso complacía a la multitud Y se dijo Bien Apresaré al más importante Apresaré a Pedro Y puso a Pedro en la prisión Y dijo Después de la Pascua Lo sacaré Y lo haré más corto de estatura Le cortaré la cabeza Y debe ser un hombre absolutamente feroz Vil, diabólico y cruel Esa era la situación Y significaba una gran crisis ¿Cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace usted en tiempos de crisis? Bien Quiero compartir con usted Cuatro pensamientos Anótelos Porque los necesitará Puede necesitarlos ahora mismo Algunos de quienes me escuchan Pudiera ser que estén en medio De una crisis genina Pero si no Lo estará Primero Debemos respetar El misterio de la providencia de Dios Al mirar este capítulo Hay una palabra que sobresale Providencia Es decir Usted va a ver La escondida mano de Dios Dios va a trabajar En forma misteriosa En forma inexplicable Dios va a estar en las sombras Arreglando cosas Moviendo cosas Que la gente no puede hacerlo Y eso puede ser cierto En su vida Ahora mismo Dios está trabajando Pero usted no puede ver A Dios trabajando Usted puede estar en medio Del caos Ahora mismo Parece que nada Tiene sentido Todo lo que pensó Que estaba seguro Bien clavado Se desarma Y el diablo Está sacando los clavos Ahora escúcheme Solo porque no tiene Ningún sentido para usted No significa que no tenga sentido Muchos de nosotros Tenemos preguntas Al mirar este capítulo Podríamos decir ¿Por qué dejó Dios Que Herodes fuera rey? En primer lugar No es Dios Dios ¿Cómo pudo Dios Dejar que un tipo Como Herodes Fuera rey? Si yo fuera Dios Lo convertiría En un sapo ¿Y por qué Santiago Debió morir Y Pedro ser liberado? ¿Por qué? Es que Dios Tiene favoritos ¿Es Dios caprichoso? ¿O ha perdido el control? ¿Por qué suceden Estas cosas? Mi amigo Déjeme decirle algo No vivimos De explicaciones La vida No es un problema Que debe ser resuelto Es un misterio Que debe ser vivido Y a veces Usted tiene que retroceder Y simplemente mirar Lo que voy a llamar La escondida mano de Dios Y usted necesita Respetar eso ¿Ha visto alguna vez A un pintor Pintando un cuadro Poniendo los colores En el lienzo? Algunas veces Es muy recreativo El mirar Pintar a los pintores Mientras usted observa En media hora Algunos pueden pintar Hermosos paisajes Algunos de ustedes Han visto un pintor viejo Que tiene cierto acento No sé qué clase De pintor es Pero él dice Voy a poner esto Y comienza a poner Colores en el lienzo Mezclándolos Y dice Un poco más De amarillo aquí Y lo pone Y usted lo mira Y lo observa Y piensa Ese pintor es bueno ¿Cómo lo hace? Todo parece estar bien Y entonces Él toma otros colores Y los pone Sobre lo pintado ¡Uy! Lo arruinó Lo arruinó Él pone otros materiales Encima Parece ser Un árbol En el trasfondo Y yo pienso Ahora sí que lo arruinó Veamos cómo se las arregla Y de pronto Súbitamente Todo se junta Es una obra maestra Algunas veces Miramos lo que Dios hace Y cómo pone sus colores En el lienzo Y le decimos Señor Le estás haciendo bien Y de pronto Dios Lo embarra Todo Y decimos Señor Lo arruinaste ¿Se ha sentido Así alguna vez? Señor ¿Por qué dejaste Que esto suceda? Ahora para mí No tenía sentido Ver lo que el pintor Hacía Pero tenía sentido Para él Y sólo porque las cosas No tienen sentido Para usted No piense Que no tienen sentido Y sólo porque usted No puede ver a Dios Trabajando Eso no significa Que Dios No esté trabajando Ahí está Herodes Con su poder diabólico Ahí está La muerte de Santiago Ahí está La liberación De Pedro Tenemos Todas estas cosas Trabajando juntas Las llamamos La soberanía De Dios Las llamamos La providencia De Dios Anote al margen Romanos 8 28 Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Ahora la mayoría De nosotros Tenemos la idea De que Vamos por la vida Y la vida es buena Luego se pone mala Y después Buena otra vez Por lo general No es así La vida no es 50 kilómetros De camino bueno Luego 10 kilómetros De camino malo Después otros 50 kilómetros De camino bueno No Por lo general La vida es como Las rieles del tren Un riel bueno Y un riel malo Y los dos rieles Corren paralelamente ¿Ha notado eso? Quiero decir Cosas maravillosas Están pasando Y bendiciones Pero al mismo tiempo Parece que hay ciertos Problemas en la vida Y no siempre podemos Hacer que se solucionen Lo bueno Y lo malo Parecen correr En rieles paralelas Muchos no entendemos eso Así que deseamos Una vida fácil Donde nada malo suceda Y decimos Me alegraré Cuando los problemas Terminen Para hacer Lo que queremos hacer Si está estudiando Me alegraré Cuando las clases Terminen Para empezar A hacer Lo que quiero hacer Si los hijos Aún son pequeños Me alegraré Cuando los chicos Crezcan Así podré Hacer Lo que quiero hacer Y si está enfermo Me alegraré Cuando esté sano Así podré Servirle a Dios Como quiero No, no, no No es así Lo bueno y lo malo Están ahí Trabajando juntos Algunas veces Nos gustaría Sencillamente Vivir la vida Sin lo malo Sin ningún problema Aquí hay una chica Que quiere casarse Con un muchacho Los padres de ella Le dicen Hija No te cases con él Él no tiene el carácter No tiene lo que creemos Se necesita Para que sea Un buen esposo Pero ella dice Que lo ama Y que se va a casar Con él Así que los padres Tratan de hacer Lo mejor En esa situación Ellos quieren Amar A su futuro yerno La pareja se casa Tienen un bebé Y después de un poco tiempo Él Se vuelve Un don Juan Tenorio Y se convierte En la persona Que los padres Antes de ella Tenían Se convirtiera Y abandona A su esposa Bien Quiero preguntarle A usted Madre Si podría Hacer retroceder En reloj del tiempo Y decir No quiero que te cases Con ese hombre O No Ellos no se casarán Lo haría Tenga Tenga cuidado Con la respuesta Porque si usted Contesta Si lo haría Usted va a tener Que renunciar A ese nieto O nieta Ese pequeño bebé Que usted ha llegado A amar tanto Vio La vida es misteriosa La vida es misteriosa Hay las cosas malas Hay las cosas buenas Dios En el que son De su sabiduría Mezcla estas cosas Para su gloria Y nosotros sabemos Que todas las cosas Ayudan a bien Amigo Usted no vive Por explicaciones Usted nunca Podría explicar A Dios Usted vive Por promesas Que a lo mejor Nunca puede Explicarlas Sabe Seguramente De pequeño Se preguntaba ¿Por qué Dios Pone vitaminas En las espinacas Y no en los helados? Amigo Deje que Dios Sea Dios Usted debe Respetar Escuchar Ese misterio El misterio De la providencia De Dios Permítale a Dios Ser Dios Y solo porque Para usted Algo no tiene sentido No significa Que no tenga sentido Y si se encuentra En una crisis No demandale Entenderlo Entendido En segundo lugar Debemos solicitar El ministerio Del pueblo De Dios Ahora ¿Cuál es el ministerio Del pueblo De Dios? Es la oración Veamos el versículo 5 Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios Por él Este es un hermoso Versículo En la oración Veámoslo otra vez Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración por él Parecía que no había Esperanza para Pedro Él estaba bajo Seguridad máxima La prisión Está custodiada Afuera por dos guardias Hay 16 guardias En total custodiando A Pedro Y a más de eso Sus manos Están encadenadas A uno de los guardias Mi amigo Si debiéramos Hablar de alguien En problemas Pedro estaba En verdaderos problemas Y como si eso Fuera poco Él Había sido Sentenciado a muerte Por un rey Impío Que le dijo Pronto voy a ejecutarte Ahora Esa es una crisis Usted puede pensar Que lo suyo Es una crisis Pero Pedro Se encontraba Frente a una Verdadera crisis Parecía no haber Esperanza para él Todas las puertas Estaban cerradas Excepto una Y es la que va Directamente hacia arriba Esa puerta No pudieron cerrarla Podemos orar En una crisis Debe haber oración Y cuando no hay Esperanza En el plano horizontal Siempre hay esperanza En el plano vertical Quiero que miremos Esta oración Y nos detengamos Ahí por un momento Porque recuerde Que cuando existe El misterio De la providencia De Dios Existe el ministerio Del pueblo De Dios Quiero que vea Primero lo que voy A llamar La frecuencia De la oración Versículo 5 La iglesia La iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Por él Pero literalmente Pero literalmente Dice Sigan pidiendo Sigan buscando Sigan llamando En Lucas 18 1 leemos También les refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Siempre Y no desmayar Es decir No dejar de orar Y usted necesita Aprender eso Las demoras De Dios No son negaciones Está claro Debe haber Frecuencia En oración En segundo lugar Debe haber Fervor En la oración Escuchó Fervor En la oración Las palabras Sin cesar Pueden ser Traducidas Como Intensamente Ellos Estaban orando Intensamente Me pregunto ¿Qué es lo que Nosotros sabemos Acerca de orar Intensamente? Pero Le diré una cosa Cuando usted Está en una crisis Aprende a orar Intensamente ¿Verdad? Muchos de nosotros Oramos esta mañana Pero me atrevo A decir que Entre quienes Me escuchan Si yo les preguntara O les interrogara Muchos No podrían Decirme Específicamente Por lo que Oraron esta mañana Seguramente Fue una oración General Sin ninguna Intensidad Me gusta Jeremías 29 13 Donde Dios Dice Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo Vuestro corazón Una de las cosas De las cuales Estoy tratando De curarme Es De la oración Casual De la oración Sin intensidad De la oración Que cuesta poco Sabe que la Biblia Llama a la oración Una lucha Una versión Traduce Romanos 15 Versículo 30 Así Pablo Les suplica Les ruego hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor Del Espíritu Que se unan Conmigo En esta lucha Y que oren A Dios Por mí Oración conjunta Alguna vez Usted ha pensado En la oración Como una batalla Como una lucha Cuanto genuino Agonizar Sentimos Cuando oramos Si usted realmente Comienza a interceder Descubrirá Que el diablo Peleará Contra usted Y se opondrá A usted La oración Es trabajo Yo prefiero Predicar Por una hora Que orar Por media hora En cuanto al trabajo Que significa La oración Genuina Hay la frecuencia En la oración Y el fervor En la oración A veces No tenemos Ganas de orar Así que no oramos Mi amigo Si hay un tiempo Cuando usted Debe orar Es cuando usted No siente Ganas de orar Ore hasta que Tenga las ganas Pero ore Ore No solo frecuentemente Sino también Fervientemente Y descubrirá La fraternidad De la oración La Biblia dice Que la iglesia Estaba en esto Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Eso quiere decir Que se unieron Para orar Jesús dijo Donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy En medio De ellos Si dos de vosotros Se pusieran De acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Dios se complace Cuando sus hijos Oran Pero Dios Se complace Mucho más Cuando sus hijos Oran en fraternidad No hay nada Que nos pueda unir Más Que una iglesia Que ora Si usted alguna vez Ha tenido un compañero O compañera De oración Sabe que su corazón Y el de la otra persona Están eslabonados Y las veces Que Dios visita Cuando la iglesia Ora Son gloriosas Y maravillosas Es lo que llamamos La fraternidad De la oración Esta clase De oración Hacía la iglesia Por Pedro Y luego Deseo que note La fe De la oración La oración Era A Dios Era A Dios Se hizo Oración A Dios No estaban Orando El uno Para el otro No estaban Orando Para impresionarse Mutuamente Muchas de nuestras Oraciones Son pequeñas Oraciones Memorizadas Amigo Cuando ora ¿Cuánta fe Tiene en la oración? Pero tal vez Más importante Es preguntar ¿A quién Ora usted? La evidencia Es que hay que Orar a Dios Y solamente a Dios Es una necedad Cuando oramos En forma diferente Y la oración Es la manera Íntima Que tenemos De conversar Con Él Y Él Con nosotros Así que Acérquese Con confianza A Dios Él ama Y quiere Que usted Sea parte De su familia Celestial Si usted Aún no tiene Esa relación Personal Con Él Puede tenerla Este mismo Momento Si ora Si ora Y le dice Querido Dios Reconozco Reconozco Mi salvador Mi salvador Y mi Señor Perdóname Sálvame Úsame En tu precioso Nombre lo pido Amén Amigo 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 por favor Comparta con nosotros Su decisión Por Cristo Escríbanos Nos gozaremos Espiritualmente Con usted Y tendremos La satisfacción De orar Por usted Ahora que ya es Un miembro De la familia De Dios Vivimos en el mundo De la modernización Pero también De la despersonalización Cuando llama por teléfono No le gusta Que le conteste Una máquina Verdad Imagínese Que cuando ora Escuche El siguiente mensaje Gracias por llamar Al cielo Sus oraciones Son importantes Para nosotros Para pedidos Marca el uno Para agradecimientos Marca el dos Para quejas Marca el tres Para cualquier otro asunto Marca el cuatro Si desea hablar Con alguna persona Que usted sabe Está en el cielo Marca el cinco Si recibe Una respuesta negativa Por favor Llame al seis 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 Para reservaciones Marque las letras J-U-A-N Y el número Tres dieciséis Estamos a sus órdenes Desde las nueve de la mañana Hasta las cinco De la tarde Si necesita ayuda De emergencia Hable con un pastor Y gracias por llamar Al cielo Absurdo No le parece Veamos la segunda parte Del mensaje El Cristo De toda crisis Bienvenidos a el amor A nuestro programa El amor que vale Amigo ¿Cómo enfrenta usted Una crisis? ¿Qué hace cuando se encuentra Abrumado por la crisis? Quiero compartir con usted Algunos pensamientos Que le serán de ayuda Ahora mismo Porque estoy seguro Que muchos de quienes Me escuchan Están viviendo Geninas crisis Y los que no Algún momento Le llegarán Primero Debemos respetar El misterio De la providencia De Dios Aunque usted No puede verlo Dios está trabajando Y si algo No tiene sentido Para usted Eso no quiere decir Que no tenga sentido Para Dios La vida no es un problema Que debe ser resuelto Sino un misterio Que debe ser vivido Y usted necesita Respetar La mano escondida De Dios El apóstol Pablo Le dijo Inspiradamente A sus seguidores Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Segundo Debemos solicitar El ministerio Del pueblo De Dios En Hechos 12.5 Leemos Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Pedro está En la cárcel Custodiado Por dieciséis Guardias Y sus manos Están encadenadas A dos de los guardias Había sido Sentenciado Por un rey Malvado E impío Y pronto Se había ejecutado Pedro estaba Experimentando Una verdadera crisis Parecía no haber Ninguna esperanza Para él Sin embargo La iglesia Hacía sin cesar Oración por él La iglesia Oraba por Pedro Con fe Y en forma Frecuente Y fervorosa A veces No tenemos Ganas de orar Así que No oramos Mi amigo Si hay un tiempo Cuando usted Debe orar Es cuando No siente Ganas de orar Ore hasta que Tenga ganas Pero ore Y note que La oración De la iglesia Era a Dios No estaban Orando el uno Para el otro No estaban Orando para Impresionarse Mutuamente Oraban a Dios Por su compañero Amigo Y apóstol Pedro Escuché De un joven Abogado Recién Graduado Que abrió Su nuevo Y elegante Estudio No tenía Todavía Clientes Ni siquiera Tenía Secretaria Pero tenía Su nombre En la puerta Escuchó Pasos En el corredor Pensó Que venía Su primer Cliente Tomó El teléfono Para aparentar Que estaba Ocupado Y dijo Oh Lo siento No puedo No Tal vez Para el próximo Jueves Tengo un importante Caso De una corporación El miércoles Y así Por el estilo Tal vez Podamos arreglar Algo Para después Y colgó El teléfono Y vio Al hombre Que estaba Parado Frente a su Escritorio Y dijo Si señor En que puedo Servirle Y el hombre Contestó Soy de la Compañía De teléfonos Vengo A conectar Su línea Telefónica Algunas veces Nuestras oraciones Son así Tratamos De impresionar A alguien Pero no hay Nadie Al otro lado De la línea Sabe Creo que es La razón Por la que No oramos Con frecuencia Y fervientemente Porque pensamos Que podemos Prescindir De la oración Estas personas Van a orar Pedro está En prisión Van a orar Por él Ellos no pueden Presentar Una petición Al gobierno No tienen Dinero Para sobornar A Herodes Para que suelte A Pedro De la prisión Ellos no tienen Ninguna influencia Política Pero van a orar Y el mundo Se puede reír Pero mi amigo El diablo No se ríe Alguien dijo Muy sabiamente Que el diablo Tiembla Cuando Ve Al más Débil Santo De rodillas Ese es el enfoque De la oración Es a Dios Y Dios Que es Dios Controla El universo Necesitamos Aprender Eso Que cuando Estamos orando Cuando estamos Orando Oramos A Dios Y esa es La fe De la oración Ese es El enfoque De la oración La iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios ¿Por quién? Por él Por Pedro Ellos estaban Orando por Pedro Fue una oración No solo intensa Sino también Específica Alguna vez Le ha sucedido Que al terminar Su visita A alguien Le dicen Vendrá otra vez No deje De visitarnos Amigo Eso es Pura cortesía Le diré Algo Si ellos Le dicen Mira Tengo unas chuletas Y carnes Buenísimas En el refrigerador Puedes venir El sábado A las 5 Para tener Una parrillada Entonces Si les creo Es una invitación Específica Ahora Cuando usted Está en una crisis Respete El misterio De la providencia De Dios Amigo Solicite El ministerio Del pueblo De Dios Nosotros Como creyentes Debemos tener El ministerio De la oración En nuestras iglesias Y si usted Tiene una crisis Llame Y la gente Orará Por usted Círculo De oración Las 24 horas Orando Por necesidades Específicas ¿Sabe Lo que es Un mensaje Pregrabado? Cuando usted Llama a alguien ¿Cómo le gusta Escuchar Un mensaje Grabado? ¿No le alegra Saber Que en el cielo No hay Mensajes Grabados? Se puede imaginar Que cuando ora Usted escuche El siguiente mensaje Gracias por llamar Al cielo Sus oraciones Son importantes Para nosotros Por favor Escoja una De las siguientes Opciones Marque 1 Para un pedido Presione el 2 Para agradecimientos El número 3 Para quejas Y el 4 Para cualquier Otro asunto Lo sentimos Que todos los ángeles Están ocupados Atendiendo a otros Pecadores Sin embargo Su oración Es importante Para nosotros Y la contestaremos En estricto Orden de llegada Por favor Permanezca en la línea Si le gustaría Escuchar al Rey David Cantando un salmo Mientras espera Marque el número 4 Si desea saber De algún ser amado Que ha sido asignado Al cielo Presione el 5 Y marque el número De la cédula De identidad De esa persona Seguido del signo De número Si recibe Una respuesta Negativa Cuelgue Y trate El número Telefónico 666 Para reservaciones En el cielo Por favor Marque las letras J-U-A-N Seguidas Del número 316 Para respuestas Sobre Molestosas Preguntas Preguntas acerca De dinosaurios La edad De la tierra Vida en otros planetas Y donde Está el arca De Noé Por favor Espere hasta Que llegue acá Nuestro computador Muestra que usted Ya oró Una vez este día Por favor Cuelgue el teléfono Cuelgue el teléfono Y llame otra vez Mañana Por favor Los lunes Ore después De las 9 y 30 De la mañana Si llama después De las horas De oficina O necesita Ayuda De emergencia Póngase en contacto Con su pastor Y gracias Por llamar al cielo No está contento De que en lo espiritual No sea de esa manera No está feliz De que hay un Dios Que dice Clama a mí Y yo te responderé Veamos el tercer punto Cuando enfrentamos Una crisis Debemos En tercer lugar Descansar En la maestría De la paz De Dios Tenemos El misterio De su providencia El ministerio De sus hijos Y ahora La maestría De su paz En medio De la tormenta Leamos el versículo 6 Y cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo ¿Qué le parece? Pedro durmiendo Entre dos soldados Atado con dos cadenas Yo no sé Si los soldados Estaban durmiendo Pero Pedro sí dormía Y los guardias Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Ahí está él Al día siguiente Lo van a ejecutar Y él está Durmiendo Y su sueño Es tan profundo Que el ángel Tiene que tocarle En un costado Para despertarle Versículo 7 Y he aquí Que se presentó Un ángel Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Puede imaginarse Pedro Pedro Despierta Despierta Pedro Pero profundamente Dormido La noche Anterior A su ejecución Amigo Eso es Paz Paz En medio De la tormenta Mientras leía esto Pensé ¿Cómo Pedro Pudo dormir Estando en crisis? Bueno Primero Él ya no Tiene temor De morir Él ha visto Al Cristo Resucitado Un hombre No está listo Para vivir Hasta que no haya Perdido el temor De morir Pedro Había visto Al Cristo Resucitado Y por lo tanto La muerte Ya no Infundía Temor Segundo Él sabía Que los hijos De Dios Estaban orando Por él Estaba consciente De la presencia De Dios Porque sabía Que la Biblia Dice He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda Israel La Biblia También dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Amigo escúcheme Entregue sus problemas A él Ángalo No importa Lo grande que sean Hay la maestría De la paz De Dios Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Y Pablo dice En Filipenses 4 Versículos 6 y 7 Por nada Estéis afamosos Si no Sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Ellos pensaron Que custodiaban A Pedro En una prisión No La paz De Dios Lo custodiaba La paz De Dios Lo protegía Cuarto Regocíjese En la majestad Del poder De Dios Piensa usted Que Dios Había perdido El control Cuando Santiago Fue ejecutado O cuando Pedro Fue puesto En la cárcel De ninguna manera Dios Está en su trono Empecemos A leer Desde el versículo 7 Hechos Capítulo 12 Y he aquí Que se presentó Un ángel Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Le dijo El ángel Cíñete Y átate Las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que pensaba Que veía Una visión Habiendo pasado La primera Y la segunda Guardia Llegaron A la puerta De hierro Que daba La ciudad La cual Se les abrió Por sí misma Note lo siguiente Y salidos Pasaron Una calle Y luego El ángel Se apartó De él Note el versículo 10 El ángel Le acompañó Hasta ese punto Y le dijo Bien Pedro Hasta luego Quiero que vea Cómo el poder De Dios Está trabajando Aquí Algunas personas Pudieron pensar Que Dios Era débil Y que no podía Hacer nada O que a Dios No le importaba El asunto Usted puede pensar En relación Con su problema ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Es Dios capaz? ¿O no le importa a Dios? Es interesante notar Que la liberación De Pedro Llegó al último instante Quiero decir Dios actuó Pausadamente En este asunto De hecho Vístete Vístete Mientras caminamos Lo tienes todo ¿Qué es lo que Le está diciendo? Pedro Vamos a salir Con dignidad Nada de Escabullirnos De este lugar Saldremos Con verdadera clase Ahora Hay algo muy interesante Después que la puerta De hierro Se abrió Pedro Se dirigió Al lugar De la reunión De oración La gente Está en la casa La puerta Está cerrada El entrada Principal Con candado Tienen la reunión De oración Pedro Pedro está Ahora Afuera De la presión Y se da cuenta Que no es una visión Que es real Así que Él va Hacia el lugar En donde están orando Golpea la puerta Una pequeña sirviente Viene Mira por la ventanilla ¡Oh! Es Pedro Ni siquiera Le invita a entrar Regresa y dice Hermanos Hermanos Dios ha contestado Nuestras oraciones Pedro está junto A la puerta ¿Qué es lo que Ellos dijeron? Roda Debes estar Viendo visiones Podrías dejarnos Solos Estamos orando Para que Pedro Salga de la prisión Y ahí está Pedro Golpeando la puerta Déjeme entrar Sabe Fue más fácil Para él Salir de la prisión Que el entrar Al lugar En donde oraban Por él Eso es algo Extraordinario Si el Señor Pudo abrir Abrir las puertas De la prisión No cree usted Que él pudo abrir La puerta De esa casa Quiero que aprenda Esta lección La oración Nunca es una Excusa Para la ociosidad Amigos Nosotros no podemos Cambiar el agua En vino Pero así podemos Llenar los cántaros ¿Verdad? No podemos Levantar a Lázaro De la tumba Pero sí podemos Quitarle sus ropas Fúnebres ¿No es cierto? Verá Hay ciertas cosas Que podemos hacer Y la oración Nunca debe ser Una excusa Para la ociosidad Necesitamos entender Que debemos orar A Dios Por nuestro pan Cotidiano Pero la Biblia También dice Si alguno No quiere trabajar Tampoco coma No ama usted El balance De la palabra De Dios Aquí Dios Se está moviendo En poderosa majestad Dios está Todavía en el trono Ahora En la última parte De este capítulo 12 Y no tenemos tiempo Para estudiar eso El viejo rey Herodes Fue herido de muerte Debido a su arrogancia Y a su orgullo Y fue comido Por los gusanos Algo realmente repugnante Pero usted puede ver La escondida mano De Dios En todo esto Escúcheme Si usted está En una crisis Y Dios No lo libera Recuerde que Él No liberó a Santiago Y no es porque Dios No pudo hacerlo Y si Dios No está trabajando De acuerdo A lo que usted Puede ver Eso no significa Que Dios No esté trabajando Y si lo malo Parece que tiene éxito Solo recuerde Que el éxito De lo malo Es temporal Woodrow Wilson Dijo alguna vez Prefiero fallar Temporalmente Con una causa Que finalmente Triunfará Que tener éxito Temporalmente Con una causa Que finalmente Fracasará Si usted está En una crisis Y algunos de ustedes Están en verdaderas Crisis Déjeme darle Cuatro cosas Para que las recuerde Primero No demanden Entender Nunca lo entendería Segundo Recuerde El recurso De la oración Tercero Ponga sus ojos En Dios Y descanse En su amor Y cuarto Espere que el poder De Dios Se mueva En su tiempo Y a su manera Amigo Él lo hará Él es el Cristo De toda crisis ¿Cuántos de ustedes Pueden decir Yo soy un creyente Un creyente Nacido de nuevo ¿Cuántos pueden decir Pastor yo sé No sólo siento O pienso Sé que soy salvo He nacido de nuevo He sido salvado Por el poder de Dios Tengo una razón Bíblica Para decirlo Una vida cambiada Para mostrarla Y el Espíritu de Dios Testifica a mi propio espíritu Que soy un hijo de Dios Y sé que por la gracia de Dios Si muriera hoy Iría directamente al cielo No porque lo sienta Sentimentalmente Sino porque Tengo una razón Bíblica Para saberlo Si usted puede dar Ese testimonio Usted es salvo Sin ninguna sombra De duda Pero si usted No pudo decir eso Yo deseo Orar por usted Sé que usted Tiene interés En cosas espirituales De lo contrario No estaría escuchando Este programa Y quiero decirle Que Dios así Lo ha permitido Porque Él le ama No creo que Su sintonía Sea un accidente Dios quiere Que usted se salve Y la Biblia dice Que si usted cree En el Señor Jesucristo Y confía en Él Él le salvará Él pagó por sus pecados Con su sangre en la cruz Su deuda por el pecado Ya ha sido pagada Él se levantó De entre los muertos Y ascendió A las alturas De la gloria Y Él ahora Se presenta a usted Por medio de su espíritu Si usted confía en Él Y lo recibe Perdonará sus pecados Entrará en su vida Para darle poder Paz Gozo Y victoria Y cuando usted muera O cuando Él venga otra vez Él le llevará a su hogar En el cielo Si usted desea ser salvo Puede orar De la siguiente manera Querido Dios Soy pecador Y estoy perdido Necesito ser salvo Y quiero ser salvo Jesús Tú moriste Para salvarme Prometiste salvarme Si confío en Ti Confío en Ti Ahora mismo Con todo mi corazón Entro en mi corazón Perdona mis pecados Sálvame Señor Jesús Dígaselo De todo corazón Sálvame Señor Jesús Y agradezcale Por hacerlo Y dígale que usted No se avergonzará De Él Que lo confesará Públicamente Y que lo seguirá Siempre Si usted hizo La decisión De recibir a Cristo En su corazón Para que sea Su Salvador Y Señor Le invito Para que nos escriba Y nos cuente Al respecto Así No sólo Sabremos de usted Sino que también Podremos orar Personalmente Por usted Que Dios le bendiga Abundantemente Una crisis ¿Qué hace usted En tiempos de crisis? Bien quiero compartir Con usted Cuatro pensamientos Anótelos Porque los necesitará Puede necesitarlos Ahora mismo Algunos de quienes Me escuchan Pudiera ser Que estén En medio De una crisis Genina Pero si no Lo estará Primero Debemos respetar El misterio De la providencia De Dios Al mirar Este capítulo Hay una palabra Que sobresale Providencia Es decir Usted ve creativo En mirar Pintar A los pintores Mientras usted observa En media hora Algunos pueden pintar Hermosos paisajes Algunos de ustedes Han visto Un pintor viejo Que tiene cierto acento No sé Qué clase De pintor es Pero él dice Voy a poner esto Y comienza A poner colores En el lienzo Mezclándolos Y dice Un poco más De amarillo aquí Y lo pone Y usted lo mira Y lo observa Y piensa Ese pintor es bueno ¿Cómo lo hace? Todo parece estar bien Y entonces Él toma otros colores Y los pone Sobre lo pintado Uy Lo arruinó Lo arruinó Él pone otros materiales Encima Parece ser Un árbol En el trasfondo Y yo pienso Ahora sí Que lo arruinó Veamos cómo Se las arregla Y de pronto Súbitamente Todo se junta Es una obra maestra Algunas veces Miramos lo que Dios Hace Y cómo pone Sus colores En el lienzo Y le decimos Señor Le estás haciendo bien Y de pronto Dios Lo embarra Todo Y decimos Señor Lo arruinaste ¿Se ha sentido Así alguna vez? Señor ¿Por qué dejaste Que esto suceda? Ahora para mí No tenía sentido Ver lo que el pintor Hacía Pero tenía sentido Para él Y sólo porque Las cosas No tienen sentido Para usted No piense Que no tienen sentido Y sólo porque Usted no puede Ver a Dios Trabajando Eso no significa Que Dios No esté trabajando Ahí está Herodes Con su poder diabólico Ahí está La muerte de Santiago Ahí está La liberación De Pedro Tenemos Todas estas cosas Trabajando juntas Las llamamos La soberanía De Dios La llamamos La providencia De Dios Anote al margen Romanos 8.28 Y sabemos Que a los que Aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Ahora La mayoría De nosotros Tenemos la idea De que Vamos por la vida Y la vida Es buena Luego se pone mala Y después Buena otra vez Por lo general No es así La vida No es 50 kilómetros De camino bueno Luego 10 kilómetros De camino malo Después otros 50 kilómetros De camino bueno No Por lo general La vida es como Las rieles del tren Un riel bueno Y un riel malo Y los dos rieles Corren paralelamente ¿Ha notado eso? Quiero decir Cosas maravillosas Están pasando Y bendiciones Pero al mismo tiempo Parece que hay ciertos Problemas en la vida Y no siempre Podemos hacer Que se solucionen Lo bueno Y lo malo Parecen correr En rieles paralelas Muchos no entendemos eso Así que deseamos Una vida fácil Donde nada malo suceda Y decimos Me alegraré Cuando los problemas Terminen Para hacer Lo que queremos hacer Si está estudiando Me alegraré Cuando las clases Terminen Para empezar Poder hacer Lo que quiero hacer Si los hijos Aún son pequeños Me alegraré Cuando los chicos Crezcan Así podré Hacer Lo que quiero hacer Y si está enfermo Me alegraré Cuando esté sano Así podré Servirle a Dios Como quiero No, no, no No es así Lo bueno y lo malo Están ahí Trabajando juntos Algunas veces Nos gustaría Sencillamente Vivir la vida Sin lo malo Sin ningún problema Aquí hay una chica Que quiere casarse Con un muchacho Los padres de ella Le dicen Hija No te cases con él Él no tiene el carácter No tiene lo que creemos Se necesita Para que sea Un buen esposo Pero ella dice Que lo ama Y que se va a casar Con él Así que los padres Tratan de hacer Lo mejor En esa situación Ellos quieren Amar A su futuro yerno La pareja se casa Tienen un bebé Y después de un poco tiempo Él Se vuelve Un don cuantenario Y se convierte En la persona Que los padres De ella Tenían Se convirtiera Y abandona Su esposa Y no quiero Preguntarle a usted Madre Si podía Hacer retroceder En reloj De tiempo Decir No quiero Que te cases Con ese hombre O No Ellos no se casarán Lo haría Tenga cuidado Con la respuesta Porque Si usted contesta Si lo haría Usted va a tener Que renunciar A ese Medio de la providencia De Dios Permítale a Dios Ser Dios Y solo porque Para usted algo No tiene sentido No significa Que no tenga sentido Y si se encuentra En una crisis No demándele Entenderlo ¿Entendido? En segundo lugar Debemos solicitar El ministerio Del pueblo De Dios Ahora ¿Cuál es el ministerio Del pueblo De Dios? Es la oración Veamos el versículo 5 Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración por él Parecía que no había Esperanza para Pedro Él estaba bajo Seguridad máxima La prisión Está custodiada Afuera por dos guardias Hay 16 guardias En total Custodiando a Pedro Y a más de eso Sus manos Están encadenadas A uno de los guardias Mi amigo Si debiéramos Hablar de alguien En problemas Pedro estaba En verdaderos problemas Y como si eso Fuera poco Él Había sido Sentenciado a muerte Por un rey Un prío Que le dijo Pronto voy a ejecutarte Ahora esa es una ¿Qué pasa? Amén. 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 Amén.